Con ustedes, puro rojo Ay Ey, 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 ey Está sonando la campana, ya termino el recreo Bajando en Kalahari para ir a tu paseo ¿Dónde está la compa? Que yo no lo veo Con una diga lista pa' empezar el tiroteo Ey, ey, pum Chuto en la cabeza, entre los ojos Estoy emodizando, estoy pegando puro rojo Tiro, doscientos de daño, ya está rojo Estoy emodizando, estoy pegando puro rojo Y bang, bang, ey Chuto en la cabeza, entre los ojos Estoy emodizando, estoy pegando puro rojo Tranqui, estoy tumbando un acojamiento Estoy emodizando, estoy pegando puro rojo Piso uno, piso dos, piso tres, son tres En el buen que tú no ves Ya se murió tu equipo, no sé pa' qué te esconder Un tiro en la cabeza, mi loco, hablamos después Si nos bajas de la luna, entonces pa' qué te metes Estás andando de camp, pero tanto miedo es que tenés Te voy a dar un tiempo para que los levantes Si no aguantas un minuto, viste tanto que jode Haciendo dinero, solamente haciendo stream Yo Chuto, 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 chuto